Tipos de ayuno intermitente, intermittent fasting, tipos de ayuno intermitente. Hay dos estilos ahora que están sonando muy fuerte acá. Primero sería el tipo Lean Gains que es básicamente todos los días comer durante una ventana sobre digamos 8 horas y ayunar por 16 o comer 6 horas y ayunar por 18 o incluso hasta 20 o lo que sea. Pero eso es todos los días. Y el otro estilo sería el Eat Stop Eat de Brad Pillan que vendría a ser un fast, un ayuno de 24 horas por semana o incluso hasta 2 por semana que son 24 horas. Para ir un poquito más en cada uno de los conceptos. El primero sería comer durante 8 horas o 6 horas. Cualquiera sea la ventana que tengas, serían que comes todas tus calorías durante esa ventana. 8 o 6 horas. Lo que te convenga a ti, serían las mañanas si deseas o las noches, lo que sea. Y apenas terminas eso, siempre terminar tu ventana y empezar a ayunar hasta el día siguiente. Que el ayuno vendríamos a hablar de, estaríamos hablando de solamente tomar agua o café sin azúcar o incluso té verde, ¿no? Green Tea. Y cualquier cosa que no tenga calorías. Hay gente que se mete aminoácidos incluso, que serían menos, incluso de repente unas 10 calorías por toma, por serving. Pero no este, muchos, porque muchos tienen el miedo de que van a perder el músculo mientras están ayunando y, pero no, en realidad no hay ningún problema con eso. La idea es que no tengas ningunas calorías durante tu ventana de ayuno, ¿ok? Y la de 24 horas, la de Brad Pilon, que es la que yo estoy usando ahora más, es el ayuno de 24 horas por semana. Una vez o dos veces por semana para mantenerte, ¿no? Now, lo mismo, cortas. Yo, por ejemplo, corto a las 2 de la tarde, de repente un día, tomo almuerzo, 2 de la tarde y ya no como hasta el día siguiente a las 2 de la tarde. Entonces, los dos días estás comiendo. O sea, los dos días comes. Empiezo un martes a las 2 de la tarde y termino el miércoles a las 2 de la tarde. Pero los dos días como. O sea, no es que un día ni siquiera comía. No, no, no. Y ahora, las horas, eso de que 24 horas o 22 o 26, es básicamente para darte un target, un goal, una meta, ¿no? Este no es para que, ok, si hice solamente 23 horas y media, ¿no? Olvídate. Manténlo simple. Las cosas son simples. Es difícil ejecutarlas a veces, pero las cosas son simples. No hay secretos o que, mira, que voy a tomar este, voy a hacerlo 24 horas y media. No, no, relájense con ese sentido. Lo que es el ayuno intermitente, lo que hace es básicamente es una herramienta para controlar tu calorie intake, las calorías que pones en tu cuerpo. Si tú todo lo que comes es healthy, es saludable, si todo lo que tú comes es bueno, ¿no? Todo, sí, solamente como frutas, verduras y pochivas de pollo y atún y, ¿no? ¿Me entiendes? Pero igualito, todos los días comes más de lo que necesitas. Nunca vas a estar, nunca vas a ver tus abdominales, nunca vas a, no, porque no vas a perder peso, porque tú estás comiendo más de lo que necesitas, más calorías de lo que necesitas. Entonces el ayuno lo que te hace es ayudarte a controlar esas calorías y a mantenerlas bajas, cosa que puedes, y pierdes toda la grasa y mantienes tus músculos porque estás entrenando. Nunca aconsejo yo simplemente estar haciendo ayunos, pero no entrenando tu cuerpo, ¿no? Entonces tú vas a mantener tus músculos, vas a mantener tu masa muscular e incluso crecer en masa muscular y ayunar, pero tienes que entrenar. Siempre los dos juntos, ¿no? Manteniendo tu entrenamiento cuatro o cinco veces por semana, si deseas, y tus ayunos diarios. Entonces, si quieren preguntarme lo que yo hago el día a día, mi rutina diaria sería, yo nunca tomo desayuno, o sea, no desayuno de la forma en que todo el mundo lo dice. Mi primera comida del día es a las 1, 2 de la tarde, voy al gimnasio a las 8, 9 de la mañana. O sea, voy al gimnasio, entreno, una vez que termino de entrenar, regreso a la casa y después de unas 2, 3 horas recién mi primera comida. O sea, no estoy pensando en que, ok, después de terminar mi entrenamiento, rápidamente mi batido proteico, mi proteína. No, olvídense porque no es así. Mucha gente tiene el concepto de que si no comes, estás perdiendo músculo, ¿no? De eso vamos a ir en otro video a hablar de eso porque en realidad no tiene ningún problema el no comer y el perder músculo. A menos que tú estés en un nivel de, pues, 7%, 6% de nivel de grasa corporal, ahí recién las cosas cambian un poco. Pero olvídense de ese, de que el estado en que vas a perder músculo, olvídense de eso. Este, suscríbete, like y si desean, este, mándame preguntas también, cosa que sigo mandando más videos y explicando un poco más sobre el ayuno intermitente, ¿ok? Cuídense mucho.